Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial desde la Corte Suprema de Justicia Y ha terminado audiencia para saber el fallo culpable o inocente En el caso de uno de los exgerentes de Ondutel, Jorge Rosa Dennis Andino, con usted Buenas tardes, Pablo Gerardo, buenas tardes oyentes y televidentes En este informe especial desde la sala tercera del Tribunal de Sentencia Con competencia nacional Esta tarde, hace unos instantes, por unanimidad de votos El Tribunal de Sentencia ha absuelto al exgerente de Ondutel Y también ex viceministro de la Secretaría de Industria y Comercio Jorge Rosa Zelaya Lucía Vilar Así es, Dennis, buenas tardes Hace unos instantes ya ha dado el fallo correspondiente En la sala tercera del Tribunal de Sentencia Y pues por unanimidad de votos ha absuelto al ciudadano Jorge Alberto Rosa Zelaya Es subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior Esto por no encontrar suficientes medios de prueba Que acreditaran la comisión del delito de cohecho pasivo impropio Por el cual había sido traído a debate de juicio oral y público Supuestamente, pues lo que sería la Junta Directiva Si tenía autorización, en este caso, para realizar contratos con diferentes empresas Que pudiesen beneficiar, en este caso, a la empresa de telecomunicaciones Se ha declarado en este caso absuelto del delito por el cual habría sido traído a debate de juicio oral y público Y se ha convocado también a las partes para este próximo 17 de enero a las 3 de la tarde Para llevar a cabo lo que sería la audiencia de lectura de sentencia Ahora, se estableció que la prueba presentada por el Ministerio Público fue insuficiente para demostrar el ilícito penal Así es, no solamente ha sido prueba insuficiente Sino que también ha indicado que habían sido varias, en este caso, declaraciones Habían sido violatorias, en este caso, al derecho de defensa del ciudadano Por lo que, en este caso, se eliminaron estas declaraciones De lo que serían los medios de prueba observados, en este caso, por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia Y es por esta causa que se ha dado un fallo absolutorio para el ciudadano Jorge Alberto Rosa Zelaya Perfecto, voy a aprovechar aquí con mi compañero Luis Zelaya Compañeros, porque vamos a obtener la declaración de don Jorge Zelaya Don Jorge Rosa, quien es el señalado en este proceso judicial Y que el día de hoy ha sido absuelto por el delito de cohecho Me voy a acercar aquí con mi compañero Luis Zelaya Para hablar con el exgerente de Hondutel Y el señor Jorge Rosa, que ha salido absuelto de este proceso ¿Qué ni nada tenía en este momento usted? Porque le dijeron que quedan suspendidas todas las medidas cautelares Yo no podía salir del país y tenía que ir a firmar en el libro, en el tribunal, todas las semanas El tribunal manifestó que quedó acreditado, que usted en ningún momento estuvo en esas sesiones Es correcto, ni siquiera estuvo en las sesiones, ni siquiera era parte yo de esa junta directiva La prueba del Ministerio Público fue insuficiente, don Jorge Rosa Y ha acreditado su inocencia de todo este proceso que se le ha señalado Es correcto, así mismo como tú lo dices ¿A quién lo percibe? ¿Cómo lo recibe? Con alegría, mi familia de estar contento Muero por llamarlos y comunicarles que todo salió bien Que nuestra familia sigue siendo una familia honorable Y eso gracias a ustedes se dará a conocer De la misma manera en que se habló en aquellos tiempos de mi acusación Ahora, la juez habla de una prueba espurias Que ordena que de fuera del proceso a razón de que fue obtenida Violentando derechos que usted tenía en ese momento Es correcto, es que hubo una prueba que se fueron ellos a Guatemala A hablar con esa empresa que dijeron que ellos tenían negocios con Latinode Pero ni siquiera mencionaron nuestro nombre ahí O sea, solo están ellos diciendo Sí, nosotros dependemos de la empresa de los Estados Unidos, de Latinode Pero no mencionan mi nombre O sea, no es una prueba real Y cuando pasan esas cosas, uno tiene el derecho de ir y defenderse Bueno, en algún momento ustedes me dieron dinero a mí por algo así Pues no nos dieron ni siquiera el derecho a la defensa en esa prueba Entonces desde ese momento, como dice la ley, esa prueba queda descalificada ¿Se le violenta el proceso, don Jorge? Sí, correcto, sin embargo, pues al final yo estoy agradecido No, yo estoy más que agradecido con la corte por esta resolución que me han dado ¿Tenía algún tipo de medida distinta o algo que el Ministerio Público? Porque el juez determinó, la juez determinó que se le suspendieron Sí, sí tenía medida, yo no podía salir del país Y tenía que estar firmando en la corte todas las semanas Bueno, ¿qué impresión le deja a usted por parte de la justicia hondureña? Porque esto sucedió en el 2006 No, pues un poquito, son 10 años, ¿verdad? Sin embargo, pues al final se hizo justicia Y en este momento eso es lo que me importa Y es lo que quiero celebrar con mi familia ¿Qué le quiere decir al pueblo? A los amigos que siempre me han apoyado Nunca dejaron de... Gracias a mis amigos, eso les quiero decir Que nunca perdieron la fe en mí Que siempre creyeron en mi inocencia Y bueno, el resultado ha sido dado hoy por una corte de justicia Muchas gracias, don Jorge Rosa, muy amable Quien es también del procesado en esta causa Y que ha sido declarado absuelto Por esta sala tercera del Tribunal de Sentencia Aquí en la Corte Suprema de Justicia Se había convocado para las 3 de la tarde Sin embargo, la deliberación del tribunal fue por unanimidad Y en tal sentido, bueno, resolvieron los incidentes Que se habían presentado declarando nula Una prueba que había presentado el Ministerio Público Obtenida de manera expuria Aseguró la Presidenta de este Tribunal En lo que ha acontecido aquí en la Corte Suprema de Justicia Dentro de los Tribunales de Sentencia Junto a mi compañero Luis Zelaya Retorno con ustedes, buenas tardes